No hay enorme sharks, pero a la vaya yurda Ya hit the club, somos guarda, vare lor Ya sé, lo convertiré en una pulga Una pobre pulga indefensa Y después meteré esa pulga en una caja Luego meteré esa caja en otra caja Y meteré esa caja por correo a mí misma Y cuando llegue, ¡ah, ja, ja, ja! Lo aplastaré con un asillo Es brillante, brillante, brillante como oro Soy una señor